9 y 12 tenemos de inmediato información en vivo con Alex Vigo. Vamos hasta Surco, a la base aérea Las Palmas. Adelante Alex. Patricia, muy buenos días. Efectivamente, hace aproximadamente dos años, para ser exactos, el 7 de noviembre del 2012, TV Perú da cuenta a nivel nacional de la firma de un contrato co-gobierno, gobierno peruano, gobierno de Corea, para la fabricación de estos aviones. Entonces, acaban de llegar a nuestro país estos aviones, el KT-1P, fabricación coreana. El día de hoy van a ser presentados estos dos primeros aviones que han llegado. Sin embargo, el contrato incluye la compra de cuatro aviones que llegan desde Corea y la fabricación, intercambio de tecnologías, en nuestro país, de otras 16 aeronaves iguales a estas. El día de hoy se va a realizar la exhibición, el primer vuelo, y se espera contar con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Nos acompaña esta mañana, el general Carlos Chávez nos va a comentar cuáles son las bondades de estos aviones que van a ser utilizados principalmente para la instrucción de nuestros pilotos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todo el Perú. Efectivamente, como usted lo menciona, estas aeronaves tienen como principal misionamiento el entrenamiento de pilotos. Estos aviones van a reemplazar el antiguo modelo Tucano T-27, que tiene casi tres décadas de servicio, de muy buen servicio, dicho sea de paso. Estos aviones están entrando mediante un salto tecnológico muy importante al incorporar lo mejor y lo más avanzado de la tecnología digital. Son 20 aeronaves en total, cuatro de ellas, como usted mencionó, vienen listas de Corea, y los otros 16 se están coproduciendo aquí en los hangares de la Fuerza Aérea del Perú, en la base aérea de Las Palmas. Es importante mencionar que no solamente estamos fabricando estos aviones, sino que tenemos cuatro contratos paralelos, denominados compensaciones industriales offset, que están contemplados dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado, en los cuales la fábrica se compromete en la implementación de cuatro hangares y la construcción de un edificio administrativo, que lo podemos apreciar posteriormente. Adicionalmente, transferencia tecnológica total para el ensamblaje y coproducción de partes de estos aviones. El tercer contrato es la fabricación de un simulador de vuelo para este tipo de naves. Y el último, la fabricación de aeronaves no tripuladas para reconocimiento electrónico en zonas difíciles. Es todo un sistema de entrenamiento para que sirva para la preparación de los pilotos, no solo las aeronaves, sino es todo un sistema. Es todo un sistema que no solamente le está dando un salto tecnológico a la Fuerza Aérea, con la capacitación de su personal, sino que nosotros hemos tenido la necesidad de contratar otro personal profesional y le hemos dado la oportunidad de trabajo a jóvenes egresados de las escuelas técnicas, como por ejemplo de Cenati, que han obtenido los primeros puestos en sus calificaciones y ellos están trabajando con nosotros ahora en diversas partes del proceso de la coproducción de partes y el ensamblaje de los subensambles y los conjuntos mayores de la aeronave. A ver si nuestro camarógrafo César Díaz nos acompaña. Indicar, Patricia, a todo el público televidente, que estas aeronaves, el modelo es KT-1P, sin embargo, en nuestro país, han sido bautizadas con el nombre de Torito y precisamente tenemos aquí, muy cerca a la parte donde suben los pilotos, el emblema del Torito. ¿Por qué el nombre de Torito? Es muy significativo dentro de la Fuerza Aérea. Efectivamente, nosotros podemos recordar que este año estamos celebrando el centenario del natalicio de nuestro héroe nacional, José Quiñones, en el escuadrón donde él volaba allá por el 1941, los aviones de ese escuadrón eran llamados Toritos y en imágenes estamos viendo ahora el logotipo que usaba ese escuadrón, que era un indio arquero cazando a su presa, y estos aviones, como repito, se llamaban Toritos. Entonces, en honor al centenario del natalicio, estos nuevos aviones han sido rebautizados con ese mismo nombre, de tal manera que podemos decir que el Torito de Quiñones está volando nuevamente en los cielos del Perú. Va a subir uno de los operadores. Un técnico de mantenimiento. Un técnico, ¿no? De mantenimiento. Sí. Va a mostrarnos un poco cómo es por la parte interna de esta aeronave, se va a facilitar el ingreso del camarógrafo a la parte de la cabina. Entonces, ha llegado este mes estas dos primeras aeronaves. En el mes de noviembre llegan dos más. ¿Y cuándo ya podrían estar siendo presentadas las primeras aeronaves fabricadas en nuestro país? Nosotros tenemos un cronograma de trabajo muy preciso, basado en cartas de trabajo y un cronograma de actividades que están llevando a cabo los asesores coreanos. Y tenemos previsto entregar al servicio de la Fuerza Aérea el primer avión hecho en Perú en el mes de abril del próximo año. Será, por supuesto, una fecha muy importante para nosotros. De tal manera de que estamos dando un salto tecnológico importante dentro de la institución y, por supuesto, es un salto tecnológico de nuestro país en su conjunto al poder tener la capacidad de fabricar aeronaves de instrucción con esta tecnología. Ahí la cámara está enfocando la cabina delantera, la cabina del piloto, donde puede ver lo último de la tecnología digital en tres pantallas de gran tamaño, donde se presenta toda la información relacionada al vuelo, a los sistemas de navegación, a los sistemas de control de tiro y a la performance de la aeronave. La información puede ser intercambiada en las pantallas y tiene también un juego de espejos en la parte superior donde se presenta toda la información de manera digital y resumida. De tal suerte que el piloto no tiene que mirar dentro de la cabina, sino que tiene toda la información representada en este juego de espejos en la parte superior que se denomina Head-Up Display. Adicionalmente, en los mandos del piloto, mediante un juego de botones, se puede gobernar todos los sistemas del avión sin necesidad de que el piloto meta la cabeza dentro de la cabina o pueda manipular algún otro control para activar algún otro sistema, por ejemplo. A ver si nos permite, desde esta ubicación que tenemos, nosotros podemos apreciar los hangares que fueron también construidos como parte de este convenio entre ambos países y se puede apreciar ya, de alguna manera, desde lo lejos, el avance que hay con las aeronaves que se están fabricando en nuestro país. Ya se puede apreciar, desde este punto se pueden apreciar dos aeronaves. ¿Cuántas ya se están fabricando? Bueno, dentro del hangar hay cinco aeronaves que están en proceso de fabricación. No sé si la cámara puede hacer un acercamiento. El avión, de los aviones 1, 2, 3 y 4, han sido hechos en Corea. El avión que está en la puerta del hangar, en este momento pintado de verde, es el avión número 5. Está en aproximadamente 60% de avance y calculamos entregarlo al servicio en el mes de abril. Mediante un proceso muy delicado y muy complejo, siguiendo cartas de trabajo para que no haya inconvenientes en la fabricación y en la instalación de todos los subensambles y subcomponentes. Ok, entonces, todo está prácticamente listo para que pueda nuestro país empezar ya con la fabricación. Y recordamos que el presidente de la República, en el año 2012, tras la firma de este contrato, estaba dando cuenta y mostrando la intención de que en el futuro nuestro país pueda construir ya este tipo de aeronaves con toda esta tecnología y también uno de los deseos del gobierno es de que nuestro país pueda, en un futuro no tan lejano, poder construir este tipo de aeronaves y también implementarlas con lo que es tecnología propia, de alguna manera, y poder también venderlas a otros países. ¿Esto es viable, el deseo del presidente de la República? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos en el proyecto, pues, completar el avión número 20 en el año 2015, pero Corea, dentro de sus planes comerciales, ya tiene pedidos por aproximadamente 200 aeronaves alrededor del mundo y ha comprometido la línea de producción del Perú para fabricar parte de este pedido de 200 aeronaves, de tal manera que vamos a tener un proceso de industrialización aeronáutico y salto tecnológico muy importante para todo el pueblo peruano. Este es un logro de todos los peruanos. Ok, muchas gracias, General. Entonces, con estas imágenes he tenido el privilegio, Patricia, de subir a una de estas modernas aeronaves que va a servir por varios años para la instrucción de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. Con estas imágenes, Patricia, damos pase contigo de Estudios Centrales. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Han invertido los papeles. Cuidado, despegue el avión. Ahí está nuestro compañero Alex Vigo también sumándose en esta transmisión y va a reforzarse definitivamente la capacidad y el entrenamiento de los futuros pilotos peruanos. Él está... Sí, creo que él ha encontrado ya su verdadera profesión. Creo que... Alex, yo creo que tú estás experimentando. Sí, te escucho, Patricia. ¿Tú bien quieres despegar? Cuidado con las maniobras que haces. Bueno, yo en una oportunidad tuve la oportunidad de subir, si no me acuerdo, a un Mirage y acompañar a un piloto, creo, si no me... En tus sueños. Hace algunos años. Espero tener la oportunidad. En tus sueños, o sea, de verdad. Bien, Alex, muchas gracias. No, sí, seguro en esa época todavía estabas en el colegio tú. Debe ser, posiblemente. Gracias, Alex, entonces, por esta simpática transmisión. Ya hemos conocido, bueno, el entrenamiento que van a realizar los futuros pilotos gracias a estas nuevas naves. En breve estaremos con más detalles. También el presidente de la República se tiene previsto que llegue hasta Surco. Vamos a hacer una pausa y regresamos.